Nuestro planeta necesita héroes, capaces de enseñarnos el valor de la naturaleza, dispuestos a conservar estos grandes regalos. Hay muchos que ya han emprendido este camino. Héroes que se han ganado el respeto y la admiración del mundo entero. Pero mientras ellos protagonizan grandes hazañas, crece cada vez más el número de personas que hacen impacto con la naturaleza. Son héroes que con pequeñas acciones también defienden nuestro planeta. Ellos viven entre nosotros. Quizás muchos estén aquí en este momento. Para todos ellos, nuestro más grande reconocimiento. Por eso, Carvajal Pulpa y Papel creó un papel 100% natural. Un producto con el que no solo nos unimos a la causa, sino que también le brindamos todo el apoyo a aquellos que tienen el deseo de ayudar y cada vez buscan mejores formas de hacerlo. Nuestro papel es producido 100% con caña de azúcar. Un recurso natural, puro, biodegradable y renovable. Con 0% de químicos blanqueadores. Por eso, es un papel que ayuda a conservar nuestra biodiversidad. Ahora tú, él, ellos, ella. Todos podremos ser héroes que cuidan nuestro planeta. Te invitamos a hacer un verdadero pacto con la naturaleza. Porque cuidar el planeta es tan sencillo como usar EarthPad.